Ven, 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 ven y a la mitad al agua, está súper calentona Está muy buena, está muy buena, está muy baja ¡No, no, no! ¡Lopé! ¡Ahímate! ¡Ahímate! Ven, ven a disfrutar, a divertirte y a jugar ¡Ven! ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la balsa y tú vas ¿Y a qué? a ver las ranitas son las ranitas escucha a las ranitas ay que corto vaya tela oye hay un piñazo toma piñazo 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 ya vale a ver que nos perdemos por el camino para allá que yo no se la tiró que yo no se la tiró que yo no se la tiró ay 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 venga vamos 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 pero levantamos que bonito si si que se ve mira 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 se cogen super rápido voy a coger yo una vale pero se cogen y se dejan a ver déjame dejar un otro sitio que puedes hacer lo más fácil si por allá ahí va lo cogen si por aquí mira mira como estás de las madres mira que es meterte la mano yo si meto lo cojo mira 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 ay ay mirad luego a este a este luego se le cae la cola le salen patitas y se convierte en rana básicamente metamorfosis venga a ver a ver si alguna de las dos se cae la agua que se caiga 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 ay no mamá vamos a la rendija que habrá más venga venga vamos mira mira y luego vamos para adentro ese pequeñín vas a coger mira que aquí hay más aquí más cerca mira ya pero es que es esta por el cielo ay fíjate igual te come el suelo ay pues está calentita el agua está súper calentita está muy buena está muy buena aquí es un poco de agua no 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 ahí va a caer ahí va a caer venga vamos a ver si puedes coger ahí en la rendija y luego vamos a ver las que se oyen hay un mogollón de ranas hay un mogollón hay demasiadas mira está plagado esperamos este se te está plagado renacuafos como los llamáis renapaburros o renacuafos allí sí allí sí que lo han hecho ostras a los ramos de alguna flor o algo un pez y allí también mira mira este voy a ver si lo puedes sacar se va se va si lo ves lo has visto no no lo he visto pues aquí abajo estaba voy a intentar coger algún renacuafos ay 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 que fuerte ay 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 toma jeroma toma jeroma eh que nos decías si se cae alguna al final hay que se cae suyo ala que fuerte es que es una mierda eso es que de los cortes eso es muy pesado muy bien ¿a que está buen el agua? ¿a que sí? ¿eh? ¿a que sí? ay 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 papá sí quería nadar con los renacuajos ¿verdad? y los peces no, sigo grabando bueno, si quieres puedes pegarte un chapuzón a ver a ver tampaburritos uy que caliente está el agua normal que estéis aquí está muy caliente el agua tampaburritos tampaburros renacuajos mira que he cogido está sin agua no le tengas mucho tiempo mira lo he cogido corre 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 así bien claro que al dala no se quiere ir hasta que ella coja un renacuajo por sí misma que hay un montón pero no es capaz no sé no lo entiendo ¿por qué? no lo entiendo no lo entiendo a ver que a lo mejor al dala se cae también la pequeña salvaje venga a ver si te caes tú ahora o te defiendas venga yo grabo desde aquí que desde aquí se ve bien no, pero ahora me pongo encima de la rejilla para no caerme vamos a coger alguno mira ya está ya está ya lo tienen lo tienen lo tienen lo tienen bien 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 muy bien al dala esta zona yo creo que esta zona es la zona de la guardería donde ponen los huevos y salen los renacuajos y donde están ellas ahí ligando y pasándoselo bien está ahí al fondo yo creo por esa zona de allá que es donde se oyen vaya vamos allá vamos mira, mira, mira cómo saltan fiesta, fiesta, fiesta fiesta, 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 ranas igual comemos una si, no, eso ya es más difícil o qué es lo que hacen igual es montada una verbena bueno, ya tienen montada la verbena ella sola están hablando mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira ay, 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 ay espérate qué pasote, qué pasote mierda, ya se ha ido para allá para el fondo no, pero se ve sí no, qué pedazo mira, mira, mira mira, mira ahí está mira, mira ahí va ahí va ahí va qué bestia qué pasa ese pez tímido ese pez tímido pero es un pez así, ¿eh? así, así, así gordo, gordo pues nada, la rana no, pero peces sí que hemos visto vamos a ver ahora y aquí no, aquí mira mira aquí 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 y esta es nuestra excursión al monte para ver las ranitas y los renacuajos esperamos que os haya gustado dadle un like, suscribiros y compartir con todos vuestros amigos ¡Adiós!